Por aquí los encontramos con la familia del God Play. Somos los mismos pero en otro canal. Siempre vamos a ponerlos en las manos de Dios. Pues inclinemos todos nuestros rostros. Digamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque los permite Señor estar con vida hasta el día de hoy. Te damos gracias Señor porque los protege donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Dalo Señor fuerza, salud, sabiduría y paciencia para seguir adelante. En tus manos ponemos Señor las familias que están necesitadas de muchos recursos económicos, en alimentación, en techo. En muchas cosas que los seres humanos necesitamos. Recuerda Padre Santo que tu palabra dice que los pájaros del cielo tendrán alimento. Y que no harás tú por nosotros que somos tus hijos. Bendícelos donde quiera que andemos, cuida de nuestros pasos y también las personas que los ven a través de las pantallas. Amén y amén. Por aquí lo hemos detenido, observamos un poquito una piscina que mi tío mandaba hacer. Para que venga a bañar la cara con Eric. La preparamos. Y usted con la señora también me dijo, bueno a mí no con todo la tribuna. Es que hay unos tiempos de que hay mucho calor. Miren la diosa. No, es que esos animalitos yo los he contratado para que mojen todo así la pared. No, lo que pasa es que se da una emisión de secar ese charquito de agua. Tienen agua, bien. Y no está diciendo que fue eso los contratopas. Este, Diana. Vamos a sembrar unas plantas, unas flores para que ellos las estén regando. Usted qué opina de que por qué está esa posada de agua. Mira a mí cómo tiran agua. Sí, pero en su opinión, en su opinión, esa es su opinión. ¿Por qué han estado haciendo adoros? Miren. Pagando el puro. Pagando la tierra. ¿Y en la suya acá? Igual, estuvieron excavando para sacar tierra para hacer adoros. Y pues tanto llover ya no, la tierra ya no los, ya no los, pues, absorbió. ¿Y usted, Abby? Ya no consume nada. ¿Por qué está lleno? Está lleno porque estaba el hoyo. Y no, no lo taparon ni nada. ¿Y usted? Pues nomás, pues, fue la materia prima para, para preparar, pues, unas casas. Pues, me imagino que de aquí se llevó para, material para dos casas. Por eso, pues, quedó ese gran agujero. Pero, como siempre, verdad, las correntadas vienen acarreando tierritas. Y lo vienen llenando. Vienen llenando. Cuando venga, terminar de salir el invierno, ya casi va a estar a normalidad otra vez. Y usted, Martita, ¿por qué cree que se llenó ese hoyo de agua? ¿Por qué? Porque habían hecho un hoyo para hacer una casa y ya no hicieron la casa y por eso se llenó. ¡Órale! Yo digo que una chicharra vino a orinar ahí y se llenó. No, pues, ahí está la pocita que estábamos hablando. Esto pasa, como dijo la Diana y la Caro. Hicieron adobes y usted quedó el hueco donde hicieron adobes. Y, este, con la idea de que la misma tierra que viene, la llenó. La tusa. ¿Dónde está la tusa? Pero, este, es también muestra de que la tierra ya no quiere agua. Ya no quiere. Ya absorbió suficiente. Ya va a casa a absorber tanta agua ya. Pero, sin embargo, a medida vez salga el Don Sol, ese es el Jun Solo, lo va a hacer que la absorba para abajo. Yo tengo ahí una pregunta muy interesante para el que acaba de llegar por allí, la que está por aquí, con el Rey León, Timón, Pumba. Ah, ¿alló? No, ese es Simba y Pumba. Solo Simba y Pumba. Ah, y ahí está Timón. En la yastapa. Ajá, dejóle el pechito. Y dice Hakuna Matata, no preocupaciones. Sin preocupaciones. Este, ¿qué planes tiene él con la Carolina en un futuro? Ah, acerca de mí. Es para los dos. Y le preguntarán a él. ¿A los dos? No, ¿qué planes tiene él con la Carolina para un futuro? Contesta primera vez, le vamos a dar la palabra. Ah, ¿eh? No se va a ir a bañarte la función. Este, yo puedo nadar. No puedo. Vaya. Ah, grande rana. Primero vos, después ella. Pues creo que todos planeamos lo mismo cuando alguien manda el novio. Habla más fuerte. Pues todos planeamos un algo bonito, una familia, un hogar. Pues me imagino. Imagino que todos pensamos igual. Todos piensan. Pero usted, ¿qué es lo que piensa? Ah, es uno personal. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuáles son sus ideas? Ajá. ¿Para un futuro? Intenciones. Ajá. O las intenciones. ¿Qué es lo que piensa? Pues definitivamente es un buen. Buena. ¿Y la Carolina? ¿Y la Carolina? Pues yo ya lo he dicho anteriormente. ¿Qué es lo que piensa? Sí, por eso le digo. Ajá. Vémonos. 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 Ahí está. Vémonos. 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 Yo pienso que... Ya no va a haber necesidad que usted ande en este estilo, mire. Sí, los hijos la van a andar. Venga, mamá. 12 hijos. Venga, mamá. Aquí la vamos a llevar nosotros chileadas. Ya no va a haber necesidad que usted ande con un bordón. No, eso siempre pasaba, pero en las familias... Pasaba. Desde antes era más numerosa. Pasaba. Fueron personas que fueron de otro... Suena el collar. Fueron de otras... Como le hicieran, de otras capacidades. Es que antes había pobreza. 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 Pero... Menos enfermedades. Y gente más conforme. Gente más conforme. Sí. Porque imagínese que antes, pues... Como explicaba usted en los videos... En El Salvador Go. Eh... Dijo usted que... Dos años descalzos andaba. Ajá. Como de ocho ni diez años. Y creo que calzoncillos... Calzoncillos... Calzoncillos vinieron a tener ya cuando tenían sus quince años. Porque usaban calzonete y nada más. Calzonete nomás. Aquellas campanas... Talán, 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 talán... Oye, este... Otra cosa que dicen de que el estudio antes... Sí. La mayoría se quedaba por mucho en sexto grado. No había... No había... Pero aprendían lo que eran las friandas en bachillerato aún. No aprendían bien. Y iban con bolsóncitos de saco. Hacían los bolsóncitos y así iban. Y descalzos. Y descalzos. Yo me quedé en segundo año. ¿Segundo grado? Sí, de primaria. Jajajaja. No, solo estudié en segundo, fíjese. Porque como... Ya gran cipotón, ya de catorce, quince años. Y me daba pena... Ya me dio pena ir yo a tercero. Y unos niños chiquititos, pues... Ay, yo tamaño... Igual a mi mami, mi mamá. Mi propia mamá. Y otra, fíjese que me tocaba. Iba a trabajar hasta las once. A las once yo venía riado para la casa. De una vez me pasaba bañando. A comerme a la carrera una tortilla y a la escuela. Y todo eso no. Le dije, papá, yo termine el segundo año. No, le dije, papá, yo el otro año yo no estudié. Pero aprendí a leer. Le dijo, sí, que aprendió a leer. Mi mamá, mi propia mamá, pasó en segundo grado seis años. Cuando ya le dio pena que llegó a los dos años, mi mamá que dijo, No, yo no vine a la escuela. Y no aprendió ni a leer, ni a escribir, ni nada. Ella vino a aprender hoy, que ya está mayor, que trabaja. Hay gente que aprende en el teléfono. Que trabaja en el mercado. Que trabaja en el mercado. Y ahí aprende esas cuentas y todo. Hey, David, y si te metes ahí a ver hasta dónde te llega. No, no puedes leer y hacer cuentas bien. Mi mamá... Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá. No, mi mamá. No me ha fijado en el mercado. Y ya puede hablar bien. José, un buen amigo. En el mercado no, no te ha fijado que... No, hombre, es que hay unas lejitas que... Que, que, que no pueden leer. para hacer cuentas son buenos porque vas con gran cuchillón es que tal vez hayamos mango este lo vamos a ver en el próximo vídeo recuerde que estamos en go play y por aquí hayamos una piscina que esperamos venir a usar ya imaginan aquí a la carolina la diana erika donde esté en bikini y yo pues la música va a estar incorporada van a estar el puño de rana nos vemos en el próximo